Los tiempos de lluvia aquí son fatales. Entonces el ganadito ya acostumbraba que estos invernaderos, apenas oyen la lluvia, ni siquiera hay que traerlos ya acostumbrados. Por un Dios que ellas solitas se vienen, buscan el invernadero. Esto es una casita para ellas. Entonces ellas vienen aquí, descansan, se calientan, y luego si es hora de ordeño, pues entonces ya uno viene, la saca, la lleva a la lechería, las ordeña, les da un gallito de alimento, un poquito de miel. Si es posible, si hay un pastico, se les echa un gallito. Y si está de veranito, pues van al potrero. Y si no ellas solitas se vienen, pero bien mandaditas, a reposar aquí. Que qué más les pedimos a la vida. Busque, vea, compruebe.